Estamos en la ciudad del Dorado, en la provincia de Misiones. Estamos en una finca que se llama Sedami, que se dedica a la producción de capullos de seda. En el marco del proyecto Seda, en el primer encuentro de productores y lo que llamamos mateada agroecológica. El proyecto Seda es un proyecto de la Unión Europea que se encuentra dentro del programa Adelante de Cooperación Triangular. Tiene un impronta en América Latina, fundamentalmente. El INTI coordina el proyecto, pero son también coparticipantes el INTA y la Facultad de Agronomía de la UBA. El proyecto Seda tiene, diríamos, dos grandes actividades. Una es el apoyo a las instituciones que están participando. La otra gran vertiente es el apoyo directo a los productores. Están recibiendo ya en este momento los apoyos económicos para la ampliación de sus locales, para la compra de herramientas o de herramientas para la producción de artesanías como ruecas, telares. Bueno, en este momento está en plena ejecución. Lo vemos como una actividad que permite para la agricultura familiar y la pequeña producción, por un lado, diversificar los riesgos, generar productos que generan ingresos monetarios relativamente rápido, no requiere inversiones, el mayor aporte es el trabajo de uno mismo, el trabajo familiar, con lo cual es muy apto para la agricultura familiar. Y después tiene un par de elementos. Por un lado, es posible un enfoque completamente agroecológico, que se encuadra fuertemente con un enfoque de trabajo de género. Y después hay una cuestión importante que tiene que ver también con el trabajo de grupos de jóvenes y de adultos mayores, porque no son grandes cargas. Y aparte es esto que se integra con estrategias más amplias de desarrollo.